Fiesta de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 34 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él Después de esto, sabiendo Jesús que todavía ha llegado a su término Para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed Había ahí un jarro lleno de vinagre Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo y se le acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido Inclinando la cabeza, entregó el espíritu Entonces los judíos, como era de día de la preparación de la Pascua Para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz El sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno Luego al otro de los que habían sido crucificado con Jesús Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza Inmediatamente salió sangre y agua Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este episodio propio del evangelista Juan Nos muestra el papel excepcional de María En Juan 2.4, en el pasaje de las bodas de Cana Jesús había dicho que quieres de mi mujer Aún no ha llegado mi hora En este pasaje María le pide que haga algo Jesús se rehúsa a obrar el milagro Pero luego lo realiza gracias a la intercesión de María María ante el aparente rechazo de su hijo afirma Hagan lo que les diga Invita a los discípulos a adoptar una actitud de disponibilidad total a Jesucristo Ahora en el pasaje que hemos escuchado Jesús le vuelve a decir a María, mujer Este episodio describe una verdadera revelación de su maternidad espiritual María se convierte en la madre no solo del discípulo amado Sino también de todos aquellos a quienes él representa El conjunto de los creyentes María es madre de Jesucristo y ahora nos las da como madre Jesús en el trono de la cruz Él se presenta como un rey Donde la cruz es su trono y nos da los tres regalos más significativos Que nos ayudarán para nuestra salvación Su espíritu, su madre y su propia vida Representando en la túnica su ropa Y Jesús le llama mujer porque realiza la misión del nuevo pueblo de Dios Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Es contemplado alternativamente como mujer y pueblo María queda así constituida como madre universal del género humano La memoria de la Santísima Virgen María como madre de la Iglesia Nos recuerda entonces que la maternidad divina de María Se extiende por voluntad de Jesús mismo a la maternidad de todos los hombres A toda la Iglesia Así nos los transmite la Escritura y la tradición Jesús pide a María que cuide de cada hombre Pero también pide a cada hombre que se sienta vinculado Por una relación filial con su madre La devoción a María ha sido siempre un pilar fundamental de la fe Reconocerla como madre de la Iglesia Que definieron a María como la verdadera madre de Dios En 1980 Juan Pablo II introdujo en las letanías lauretanas La veneración de la Virgen como madre de la Iglesia Y el Papa Francisco lo ha inscrito en el calendario romano Acudamos siempre a la Virgen María Ella que es nuestra madre Dice el Beato Elredo Abad Ella es realmente nuestra madre Ya que por ella hemos nacido No para el mundo sino para Dios Ella es nuestra madre Ella por ser la madre de Cristo es madre de nuestra redención Por ello es más madre nuestra que la misma madre carnal Ya que nuestro nacimiento de ella es superior De ella en efecto procede nuestra santidad Nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones